del repertorio que antes usábamos en la iglesia, pero que sigue siendo tremendamente verdad. Este viernes, por lo menos donde nosotros vivimos, estuvo lloviendo. Y cuando yo escuché la lluvia, me acordé que Dios me ama, solo porque lo había escuchado en esta canción. Mira, lluvia no me gustaba mucho, pero ahora me gusta. Me gusta saber que a través de esa, Dios me dice que me ama. A través de otras situaciones, Dios me dice que me ama. Así que, queremos pedirle, cántenla con nosotros. Si quieren cerrar sus ojos para concentrarse mejor aún, y disfruten de estar aquí, en la presencia, en el amor del Señor. Me dice que me ama, cuando escucho lloré. Me dice que me ama, cuando un atardecer, lo dice sin palabras, con las horas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respiración, me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me ama, cuando un atardecer, lo dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me ama, cuando un atardecer, lo dice que me ama, Sus manos extendidas, lo dice que me ama, cuando un atardecer, lo dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me ama, cuando un atardecer, lo dice que me ama, cuando un atardecer, lo dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me ama, cuando un atardecer, lo dice que me ama, cuando un atardecer, lo dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me ama, cuando un atardecer, lo dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me ama, cuando un atardecer, lo dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me ama, cuando un atardecer, lo dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me ama, cuando un atardecer, lo dice que me ama. Me ama. Me ama.